La bicicleta ha sido objeto de multitud de canciones y de ritmos bailones. Y el balón de fútbol, y las burras, los caballitos, los... La bicicleta viene de manos de Carlos Larreta, un novísimo, con un sonido personalísimo, él es madrileño, y nos trae un tema precioso, se llama Malien de Glen. La bicicleta viene de manos de Carlos Larreta, y nos trae un tema precioso. La bicicleta viene de manos de Carlos Larreta, y nos trae un tema precioso. La bicicleta viene de manos de Carlos Larreta, y nos trae un tema precioso. La bicicleta viene de manos de Carlos Larreta, y nos trae un tema precioso. La bicicleta viene de manos de Carlos Larreta, y nos trae un tema precioso. La bicicleta viene de manos de Carlos Larreta, y nos trae un tema precioso. Con sus dedos dedicados en la clave Su cabello mostrado Sentada sobre tu sillo Con sus risas y palabras Y su caja llena el boro Tomando café La, la, la Maliéndiche de hoy Gracias por ver el video